El tajador cuenta con un regulador de velocidad y un motor brushless tamaño 550. En conjunto, el speed control o regulador de velocidad y el motor operan a 11.1 voltios. El speed control es controlado gracias a este cable que es conectado al transmisor del tajador, que a su vez es controlado por un control. El transmisor que es portado por el tajador cuenta con las entradas de el speed control, la dirección y dos canales auxiliares. El canal auxiliar 1 va a ser utilizado para la activación de la sierra. Gracias a su pequeño tamaño, es posible ubicarlo en cualquier parte del tajador. El Arduino es el encargado de encender y apagar la sierra una vez reciba la señal del transmisor dada por el canal 1. El servomotor está encargado de dar dirección al carro. Esta conexión se conecta en el transmisor en la parte de dirección. Este cuenta con un sistema de brazo para movilizar el sistema Ackerman del carro. Se utilizará un disco diamantado para corte de concreto, piedra y bloque. Este va a ser movilizado mediante un motor, que a continuación se muestra, capaz de cortar a los oponentes. El motor de la sierra, operando a 7.1 voltios, se encargará, junto con un acople que se encuentra en manufactura, va a ser el responsable de los daños de los oponentes. La batería de 11.1 voltios va a estar conectada directamente al regulador de velocidad o speed control, que va a alimentar todo el sistema. El control del tajador cuenta con una transmisión de 2.4 GHz, lo que le da una distancia de más de 100 metros de alcance, y opera con numerosos switches. El primero y más importante, el de la dirección. El segundo, el de la aceleración y frenado o reverso. Y un número de switches adicionales para adicionar diferentes tipos de sistemas. En este caso, el switch F, este de acá, se encarga de encender u apagar la sierra. El chasis del tajador fue extraído de un carro a control remoto, escala 1 a 10. Bueno, aquí tenemos ya el sistema totalmente ensamblado, como se ha dicho anteriormente. Tenemos el disco diamantado, tenemos el motor, tenemos el receptor del control remoto, el speed control, el arduino, la batería y el servomotor de la dirección. A continuación, vamos a ver el sistema en funcionamiento una vez energizados los sistemas. Encendemos el carro de control remoto, y encendemos el control remoto. En primer lugar, el sistema de dirección. En segundo lugar, el sistema de tracción. Ahora podemos ver ambos mecanismos funcionando simultáneamente. En el último lugar, podemos ver el sistema del arma. Ahora podemos ver todo en conjunto. Arrastúd va a ser el sistema de tracción. En advogación, cl י de larada del sistema del Israelis Lemos el Поэтому el sistema de dirección. Así que vamos partir a estar el sistema de dirección. Esporo el sistema del sistemailon